Este canal de YouTube sin rostro está generando 20,000 dólares al mes con YouTube Shorts extremadamente simples. De hecho, creé 300 Shorts de YouTube iguales en tan solo 30 minutos de forma gratuita. En este video, te mostraré cómo puedes usar ChatGPT y Campe para hacer lo mismo, para que puedas comenzar tu propio canal de YouTube sin rostro y comenzar a ganar dinero en serio. Pero antes de sumergirnos, déjame compartir rápidamente la breve historia de cómo se me ocurrió esta idea para el video. Era las 2 de la mañana y ahí estaba, acostado en la cama, desplazándome por YouTube Shorts, pero justo cuando estaba a punto de rendirme y sucumbir a los dulces brazos del sueño, me encontré con un video que lo cambió todo. Las mejores chicas siempre serán las más difíciles. Wow, simplemente wow. Hice lo que cualquier persona racional haría y hice clic en el perfil del creador para echar un vistazo más de cerca. Déjame decirte que esta persona es un verdadero filósofo de la era moderna, y no pude evitar pensar lo amable que es que alguien esté compartiendo sabiduría que cambia vidas como si fuera una muestra gratuita en Walmart. No podía creer mi suerte, pero luego descubrí que esta página gana un mensaje de 20,000 al mes. Eso me hizo pensar, ¿qué tan difícil podría ser hacer este tipo de videos? Bueno, te lo voy a mostrar. Por supuesto, comenzaremos con ChatGPT. Un consejo rápido antes de comenzar tu conversación con ChatGPT, siempre es extremadamente importante expresar gratitud. Quiero decir, ¿quién sabe cuándo llegará el día en que la IA tome el control del mundo y esclavice a la humanidad? Tal vez de esta manera te salves y consigas un trabajo cómodo como asistente personal de IA. Bien, ahora vamos a sumergirnos en lo que vamos a hacer en este video. Quiero enseñarle a ChatGPT a generar citas de amor que se ajusten a un estilo específico, con una primera parte que implique a las personas para escuchar la segunda parte. Para ilustrar esto, le daré a ChatGPT dos ejemplos. Por ejemplo, si realmente amas a alguien, debes dejarlo ir o atarlo en tu sótano. Todo depende de la perspectiva. Sin embargo, dejaré eso de lado en este video para asegurarme de que ChatGPT entienda la tarea. Le pediré que lo confirme si lo entiende. Ahora quiero que estas citas traten sobre temas como el amor, el desamor y la amistad, y que ChatGPT se dirija a un público objetivo específico. Vamos a ver si lo entiende pidiéndole que proporcione un ejemplo. Genial, parece que ChatGPT entiende. Algo a tener en cuenta es que si ChatGPT genera algo que te gusta, asegúrate de hacérselo saber. Prestará atención y mejorará aún más. Los videos que quiero hacer constan de tres partes, un tema como, hechos sobre chicas, o, hechos sobre chicos, la primera parte de la cita y luego la segunda parte. Así que quiero que ChatGPT genere citas de manera similar, con un tema, una primera parte y una segunda parte. Le pediré a ChatGPT que las categorice en un formato similar a Excel. Este es un paso importante y descubrirás por qué más adelante en el video. Como puedes ver, ChatGPT todavía me está dando algunos temas inesperados. Así que le daré instrucciones nuevamente para que solo use los temas que quiero, hechos sobre chicas, hechos sobre chicos, y hechos sobre amigos. Gracias. Ahora quiero asegurarme de que también haya alguna cita sobre desamor. Siempre parecen tocar una fibra sensible en las personas. Supongo que es más fácil identificarse con el dolor de un amor perdido que con las alegrías de una relación feliz, especialmente si has estado soltero tanto tiempo como yo. Intentemos pedirle a ChatGPT que genere 100 citas únicas. Bien, voy a acelerar esta parte, pero básicamente ChatGPT no puede generar 100 citas a la vez. Después de una breve discusión, llegamos a un entendimiento y estuvo dispuesto a generar 30 citas a la vez. De esta manera, también alcanzaremos las 300, solo que tomará un poco más de tiempo. Y quiero decir que tomarme el tiempo para mantener a esta y amigable es definitivamente más importante que apresurarme y correr el riesgo de crear una superinteligencia asesina que eventualmente esclavice a la humanidad. Así que para aquellos allá afuera, solo pídele que haga 30 citas y luego continúa pidiéndole que genere otras 30 hasta que tengas la cantidad deseada de citas. Bien, ahora lo que quieres hacer es copiar y pegar todas las citas en Excel. Como puedes ver, tengo más de 300 citas únicas generadas por ChatGPT. Así que comencemos a hacer algunos YouTube Shorts elegantes con Cambie. Primero, ve a Cambie.com. Luego, haz clic en, video para móvil, en el lado izquierdo. Verás la sección de diseño, donde encontrarás varias plantillas para elegir. Puedes buscar plantillas según tu proyecto. En mi caso, estoy buscando citas, como las que mi ex publicaba en Instagram para darme celos. Como puedes ver, hay muchas plantillas que coinciden con mi descripción, pero ya encontré una que me gusta, así que volveré a, usados recientemente. El objetivo es igualar el estilo de las citas de los YouTube Shorts que vimos anteriormente. Entonces, voy a poner el texto del tema, como, Hechos sobre Chicas, Hechos sobre Chicos, y, Hechos sobre Amigos, en algún lugar en la parte superior de la pantalla. La cita en sí irá en el centro y en la parte inferior agregaré el canal de YouTube donde se publicarán los Shorts. Sin embargo, como puedes ver, el texto del tema necesita ser un poco más grande y ya no está centrado. Un consejo rápido es. Ir a la barra de herramienta superior y seleccionar, Posición, luego hacer clic en, Centrar. Veamos cómo se ve con una cita. La cita es difícil de leer, así que agregaré un fondo a la cita en la sección de efectos, nuevamente en la barra de herramienta superior. Puedes elegir entre varios colores, pero el negro está bien para mí. Además, la cita necesita ser un poco más grande, así. Sin embargo, como sabes, la cita siempre se componen de dos partes, al igual que la personalidad de mi ex. Así que voy a copiar y pegar esto para tener un segundo bloque de texto. Lo arrastaré hacia abajo un poco por ahora y copiaré la segunda parte de la cita aquí, insertar segunda parte de la cita. Un aspecto a tener en cuenta es que en esta plantilla, todo el texto tiene animaciones agregadas. Pero para este tipo de video, no quiero tener animaciones, así que las eliminaré de todos los bloques de texto. El estilo de videos que quiero hacer se compone de dos partes. Los primeros nueve segundos muestran la primera parte de la cita, luego hay una pausa de un segundo y luego se revela la segunda parte de la cita, que tiene una duración de aproximadamente 1.5 segundos. Esto se debe a que 1.5 segundos es suficiente para que las personas puedan leer rápidamente y volver a ver el video, lo que aumenta el tiempo de reproducción y hace que YouTube promocione tu video a más personas. A continuación, haz clic derecho en la primera parte de la cita y selecciona, Mostrar la duración. Esto mostrará la duración y ubicación del texto en el video. Queremos que la primera mitad de la cita dure 9 segundos, seguida de una pausa de un segundo, y luego comenzamos la segunda parte de la cita en el segundo 10. La segunda mitad de la cita debe durar solo aproximadamente 1.5 segundos, y luego queremos que el video termine. Arrastra el final del video hasta el final de la segunda parte de la cita. Por último, queremos centrar la segunda parte de la cita en la pantalla, y listo. Veamos cómo se ve. Perfecto. Nuestra plantilla de video está lista. Ahora viene la verdadera magia. Vamos a insertar la base de datos de citas en cambio para poder hacer cientos de videos diferentes con solo unos pocos clics. Vea, Aplicaciones, en el menú izquierdo y busca, Crear varios. Selecciona, Ingresar datos manualmente, y borra todos los datos. Luego, copia tu lista de citas de Excel. Por ahora, solo voy a poner 30 citas, y pronto entenderás por qué. Pega las citas en cambio junto con sus nombres. Como puedes ver, tenemos las primeras 30 citas, así que podemos hacer clic en, Hecho. A continuación, queremos conectar las diferentes partes del texto con las partes correctas del video. Haz clic derecho en el texto del video y selecciona, Conectar datos. Ahora selecciona la pieza de datos correcta que deseas mostrar en un texto. Esta parte será el tema, así que selecciona, Tema. Para llegar a la primera mitad de la cita, tenemos que arrastrar la segunda parte hacia abajo. Para la primera mitad de la cita, seleccionamos, Primera parte. Para la segunda mitad, seleccionamos, Segunda parte. Una vez que hayas conectado todas las piezas de datos, coloca la segunda parte de nuevo en el centro del video y listo. Ahora todas las partes de datos tienen una marca de verificación morada a la izquierda, lo que indica que estamos listos para generar el video. Haz clic en, Continuar, y luego en, Generar 30 páginas. Y voyla. Ahora tenemos 30 Chorts de YouTube con diferentes citas. La única desventaja es que todos los videos tienen el mismo fondo. Puedes cambiar esto manualmente yendo a la barra de menú izquierda y seleccionando, Elementos. Aquí puedes buscar diferentes videos y elegir el que te guste. Haz clic en los tres puntos en la parte superior del video y selecciona, Reemplazar fondo. Sin embargo, no voy a hacer esto 300 veces, y no necesito que los 300 videos tengan un fondo diferente. Esto nos lleva de vuelta porque no generé los 300 videos de una sola vez, porque se puede hacer. Permíteme mostrarte una mejor manera. Vuelve a la página anterior y comienza desde el paso 1 de la creación masiva. Una vez más, selecciona, Ingresar datos manualmente, y borra la tabla. Luego, vuelve a tu hoja de Excel, copia los nombres de las filas y pégalos en Cambie. Ahora regresa a la hoja de Excel y copia las próximas 30 citas. Pégalo en Cambie y selecciona, Hecho. Como puedes ver, todas las partes de datos tienen una marca de verificación morada, así que podemos hacer clic en, Continuar. Pero antes de presionar ese botón de Generar, cambiemos el fondo. Regresemos a, Elementos, y busquemos un video que te guste. Haz clic en los tres puntitos y selecciona, Reemplazar fondo. Pero ten en cuenta que el nuevo video tendrá la misma duración que el video que seleccionaste para el fondo, así que si es un video de dos minutos, será un largo recorrido. Cuando cambies el fondo, tendrás que ajustar la duración nuevamente. Ahora volvamos a, Creación masiva, y seleccionemos, Generar 30 páginas. 30 videos más en camino. Las alegrías de la edición de video. Es como pintar una obra maestra, excepto que en lugar de un pincel, uso mi mouse, y en lugar de un lienzo, estoy mirando una pantalla. Y en lugar de crear algo hermoso, solo estoy generando páginas de video sin sentido con citas aleatorias. Maravilloso. Ahora puedes ir a, Compartir, y seleccionar, Descargar. Elige la calidad deseada y selecciona, Descargar páginas como archivos separados. Y boila, ya terminaste. Ahora solo queda repetir estos pasos otras 8 veces, y ahí lo tienes, 300 increíbles shots de YouTube en solo 30 minutos. Hazme saber qué debería hacer con todos estos videos. Tal vez podría publicarlos todos en 30 días para ver qué sucede. Déjame un comentario abajo si tienes alguna idea. Y, por supuesto, si te gustó este video, por favor deja un, me gusta, y suscríbete, porque definitivamente habrá más videos en el futuro. Hasta la próxima.